Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori. Y al respeto, nena, eso es algo necesario. Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza. Yo no creo en fronteras, yo no creo en fronteras, yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré. Todos con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más yo, te lo prometo que nunca más callarás. Buenos días tengan todos mis amigas, esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y como le estaba diciendo recién a Warren, mi compañero del programa anterior, estoy muy pero muy contenta de Educación y Familia aquí en La Voz con Mariel Fiori. Y tenemos, empezamos una columna nueva hablando de Educación y Familia. La columna se llama Soy Toda Oídos y la tenemos a la psicóloga Selina Pipman hablando por un ratito con nosotros. Y si quieren llamarla y hacerle preguntas, pues aprovechense. El teléfono acá es el 845-331-1490. O pueden llamarnos, dejarnos mensajes por WhatsApp al 845-901-4012. El tema de hoy, preocupaciones de los padres de adolescentes. ¿Alguno de ustedes tiene hijos o hijas adolescentes? Pues aprovechen y comenten sus preocupaciones. Ya algunos nos dejaron ciertos mensajes, así que Selina va a estar respondiendo a eso. Además, vamos a estar hablando, la tenemos aquí sentada en frente mío, Jordan Scruggs. Ella es la directora de un programa en Zunio Olster que acaba de comenzar hace dos semanas. Y es el nuevo comienzo para mujeres y nos va a explicar un poquito de qué se trata ese programa. Y bueno, un programa lleno de información, como siempre, La Voz con Mariel Fiori. Así que vamos al comentario. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. En línea telefónica con la senadora Jessica Ramos. Ella es del Distrito 13, acá del Estado de Nueva York. Eso involucra Queens. Nada que ver con lo que vamos a hablar porque tiene que ver con una ley que finalmente fue aprobada después de 80 años de injusticia. Y es la ley de las prácticas laborales para los trabajadores agrícolas. Finalmente tienen derechos. Buenos días, senadora. Hola, Mariel. Buenos días. Bueno, me pregunto, antes que nada, ¿qué hizo posible el éxito? ¿Qué hizo posible que finalmente, tras 80 años y más de 20 años de campaña, esta ley fuera aprobada en el Estado de Nueva York? Sí, mira, esta sesión legislativa que acabo de terminar ahora en junio dio mucho éxito para los inmigrantes y en diferentes temas progresistas porque por fin tuvimos una mayoría demócrata. No habíamos tenido una mayoría demócrata verdadera en muchas décadas. Hubo un momento, sí, por un año, creo, hace como 10 años, pero no se había logrado mucho. Bueno, esta vez sí, para los inmigrantes logramos las licencias de conducir para las personas indocumentadas, logramos pasar el clima, logramos varias cositas y entre ellas, afortunadamente, las protecciones para los trabajadores agrícolas. Pero por eso es que hay que votar, por eso es que, aunque no puedan votar, pueden participar en las elecciones ayudando a tocar puertas, ayudando a sacar el voto. Es exactamente por qué está la razón por la cual necesitamos que más gente participe dentro de nuestro gobierno. Bueno, si esto es un proyecto de ley, bueno, es una ley, pero cuando era proyecto, la asambleísta Catherine Nolan por muchos años estuvo empujándolo, la organización Ministerio Rural Migrante también, otras organizaciones. Te vi por ahí plantando cebollas para promover esta cuestión. ¿Cómo fue lo de ir a plantar cebollas? Sí, en Elba, en Elba, New York. Mira, pues yo desde el principio supe que por ser de Queens, por ser de la ciudad de Nueva York, especialmente los republicanos, me iban a tildar de ser alguien que no entiende el trabajo agrícola. Y pues, de hecho, eso no es verdad. Soy nieta de caficultores colombianos. Mis papás se deshacían de mí cada verano. Me mandaban a Bianca para Colombia ayudar. Pero igual quise dar un tour por todo el estado para de verdad conocer las condiciones de los trabajadores, entender cómo funciona la industria en este momento. Y eso de verdad nos ayudó a llegar al compromiso que necesitábamos para que pudiéramos pasar el proyecto de ley. Fue muy importante. Y yo misma me encargué, pues, de tener esa experiencia de lo que hacen los trabajadores. Así que sí, sembré cebollas, jugué con abejas para cultivar la miel. Hicimos un mundo de cosas, pues, porque la industria agricultora en el estado de Nueva York es mucho más diversa de lo que uno piensa. Bueno, ¿y qué es lo que aprendiste? ¿Aprendiste algo? No, pues, aprendí demasiado. De verdad que la industria agricultora de Nueva York está teniendo muchos problemas en poder competir, especialmente con el Canadá, nuestro vecino al norte. Pues, de hecho, sabemos que el Canadá, pues, tiene muchas más protecciones económicas para todos sus residentes. Así que el costo de vida es mucho más bajo. Entonces, pues, eso no ayuda a competir con los precios de los productos de acá de Nueva York, por ejemplo. Así que por eso fue que nos tocó hacer algunas reformas para la ley, teniendo en cuenta la cuestión económica de la industria, porque queremos asegurar que, pues, estamos pasando un proyecto de ley responsable que de verdad funcione. Y por eso fue que nos tocó llegar a un compromiso. Bueno, ¿qué es lo que finalmente se logró con esta ley? Exactamente, ¿qué es lo que, qué derecho se les da a los trabajadores agrícolas ahora? Bueno, te cuento. Antes del compromiso, nosotros, el proyecto de ley que introducimos era 40 horas de trabajo a la semana y overtime después de las 40 horas. un día de descanso, derecho a pago de desempleo y también el derecho a organizarse para formar un sindicato, si así lo desean. Donde hubo el compromiso más grande, de verdad, habían dos, hubieron dos. El más grande fue el cuestión de las horas. El problema con el trabajo de agricultura, me imagino como mucho de tus radioescuchas, ahora, es que 40 horas a la semana no es suficiente. Ellos trabajan de sol a sol y queríamos tener en cuenta también la cuestión del clima, pues porque, y no para todas las industrias, esto es cierto, pero, por ejemplo, para los que sí siembran, cultivan y cosechan vegetales, por ejemplo, si está lloviendo en un día en particular, pues no pueden trabajar afuera. Así que, así que esa cuestión de 40 horas no salía exactamente, no reflejaba de verdad cómo funciona en la industria de agricultura. Así que nos tocó hacer el compromiso ahí. Llegamos a 60 horas, pero con la idea de que haya una junta que pueda determinar si hay cuestiones, si hay las indicaciones económicas para ir retrasando esas 60 horas más hacia las 40 horas. No sé si me explico bien. ¿Y eso piensan que el año que viene se puede hacer? ¿Cómo sería el timeline, como se dice? La junta que sería conformada por una persona recomendada por los trabajadores, una persona recomendada por los dueños de las granjas y otra persona que sería determinada por el departamento de labor en consulta con el departamento de agricultura. Esas tres personas se van a reunir cada año y determinar si hay la posibilidad de retroceder esas 60 horas a 55, a 58, qué sé yo, dependiendo de cómo esté la economía en ese momento. Bueno, para terminar me gustaría saber cuáles son los planes para la sesión legislativa el año que viene, qué otras cosas están en campaña para proteger a los inmigrantes y a las poblaciones de color del estado de Nueva York. Sí, mira, este año también pudimos pasar... Yo tuve un proyecto de ley que se llama la ley de un día. La idea es de que algunos de los delitos leves, que por lo regular tienen sentencia de 365 días, la sentencia ahora va a ser 364 días, porque salvándonos de ese solo día nos aseguramos de que la persona no entre al proceso de deportación. Así que eso fue un paso muy importante. De ahí, lo que yo espero ver el próximo año es partir desde ahí y ver muchos más cambios al nivel de nuestro sistema de justicia, nuestro supuesto sistema de justicia. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que se llama proteger nuestras cortes y la idea es asegurarnos de que las cortes del estado no cooperen con ICE, con inmigración, que no los dejen entrar, que en fin, hay muchas formas de las cuales desafortunadamente nuestras cortes han estado colaborando con ellos y pues obviamente queremos mantener a nuestras familias unidas, mantener a nuestros trabajadores acá en el estado y pues así seguir creando comunidad. Así que creo que al nivel de justicia penal especialmente vamos a ver muchos cambios. Relacionada a la agricultura, obviamente, y a las comunidades de color, también está la legalización de la marihuana, que para algunas personas puede ser un poco controversial, pero la verdad es que donde está el debate público eso es periódico. O sea, lo vamos a hacer, es simplemente cuestión de cómo lo vamos a hacer, cómo lo hacemos para que las corporaciones no se aprovechen y el dinero de esa nueva industria que estamos creando de verdad sea de provecho para nuestros vecinos, para nuestras comunidades. Entonces, fue por eso que no lo pudimos pasar en la sesión pasada, la verdad no pudimos llegar a un acuerdo, pero ahí seguimos trabajándolo y ojalá podamos demostrar un buen resultado. A ver qué más se me ocurre. No, pues hay muchísimas cosas, creo que vamos a ver, es más con las licencias de conducir, tener mucha precaución, asegurarnos de que sea algo bien hecho para que no le estemos entregando la información de las personas que tengan licencias a las autoridades federales. En fin, de verdad creo que lo que queremos hacer es asegurarnos de que estamos protegiendo a nuestra población inmigrante lo más posible. Y pues, de hecho, obviamente la educación es una de las cosas más importantes para nuestra comunidad, para nuestros niños, para el futuro de la comunidad latina, la comunidad afrodescendiente de este estado. Así que vamos a seguir luchando para que tengamos más fondos y que cada escuela y cada distrito de escuelas reciba los fondos que el Estado les debe, porque desafortunadamente resulta ser más de mil millones de dólares. Bueno, evidentemente hay mucho trabajo para la sesión legislativa que viene. Volviendo un poquito a esta ley que acaba de ser aprobada por los derechos de los trabajadores agrícolas, entonces son tiempo y medio después de 60 horas, pero sí van a tratar de bajar eso. También día de descanso, ¿el derecho a la negociación colectiva está incluido? Claro que sí. ¿Derecho a la... Claro que sí. Sí. Te escucho, perdón. Ah, no, perdón. Te iba a decir, pues el otro convenio que hicimos es de que asegurarnos de que no haya la posibilidad de huelga en la mitad de una cosecha, pero queremos asegurarnos de que haya arbitración disponible en donde haya cualquier disputa entre los trabajadores y sus empleadores, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí en el condado de Alster, según me dice Manuel Blas, nuestro productor, casi un tercio de los nuevos inmigrantes trabajan en alguna granja en el condado de Alster, casi el 60% de los inmigrantes en los condados de Orange Alster que trabajan en las granjas son latinos, 20% de Jamaica, el resto, 20%, son segunda generación de inmigrantes. Decime, ¿cuándo entra en vigor esta nueva ley? ¿Cuándo pueden no tener miedo de negociar? Estamos esperando que el gobernador la firme. En este momento, ambas cámaras, el Senado y la Asamblea pasaron el proyecto de ley, pero el gobernador no lo ha firmado aún. Estamos esperando que él lo haga pronto, ojalá, ojalá, dentro de los próximos meses, y ya de ahí se convertiría en ley. Se va a convertir, ok, entonces, ¿tenemos que pedirle al gobernador que lo firme o está todo bien? Sí, o sea, no hay ningún problema, lo que pasa es que, la verdad es que pasamos muchísimas leyes en la sesión pasada, y él como que se está tomando su tiempo para ir uno por uno, así que es cuestión de si le podemos poder poner presión para asegurar de que esto sea una prioridad para él, claro que sí. Ok, pero no piensan que hay un motivo que no lo va a hacer. No, 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 él está de acuerdo con él. Ok, bueno, muchísimas gracias senadora Chessica Ramos, esperamos volver a hablar cuando el gobernador la firme esta ley, y ya poder que los trabajadores aquí locales puedan ejercer sus derechos nuevos. Bueno, claro que sí, hablamos pronto. Bueno, seguimos aquí en La Voz, tenemos, como les dije, a Jordan Scruggs, ella tiene un nuevo cargo hace dos semanas, recién estrenado, nuevo, nuevo, de nuevo, porque es la primera vez que tiene SUNY Alster un programa como este para mujeres. Bienvenidas, Jordan. Gracias, estoy muy feliz de estar contigo. Contame un poquito para empezar el nombre del programa, para quién es, cómo sirve, dame unos detalles. Este programa es muy especial, es para mujeres que tienen bajos recursos y nosotros podemos apoyar en muchas formas porque nosotros queremos asegurar que estas personas pueden estar muy bien en el programa y ellos pueden tomar clases de empresas, contabilidad y ellos van a tener una mentora durante el proceso y un internado en la primavera con una empresa en la comunidad. nosotros preferimos con una mujer que tiene una empresa en la comunidad y ellos pueden empezar a aprender cómo hacer algo nuevo que quieren hacer y yo espero tienen más recursos y más oportunidades después. ¿Qué tipo de carreras están ofreciendo? Algunas personas que están en el programa ahora tienen interés en cuidado de salud y van trabajando en bancos a alguna persona le gustan mucho los gatos y ella quiere tener una una empresa sin fines de lucro de rescatar gatos rescatar rescatar gatos wow o sea que es variado son personas que tienen interés emprendedor realmente sí bueno vamos a ir a una pausa y cuando volvemos vas a contar más de este programa porque me dio toda la curiosidad de cómo hacer para inscribirse cuando empiezan las clases qué clases hay vamos a la pausa y me contás más ok tenés whatsapp en la voz con mariel fiori los escuchamos déjenme sus mensajes de voz con opiniones preguntas y sugerencias al whatsapp de la voz con mariel fiori 845 901 4012 el proyecto de granja kingston del ymca tiene su puesto de frutas y verduras abierto todos los jueves en el vestíbulo del edificio del guay 507 broadway este jueves de 3 y media a 6 de la tarde hay frutas y verduras super frescas y orgánicas se puede pagar con cheques fmnp y snap para más información síguelos en facebook o visita kingston ymca farmproject.org con mariel fiori soy mariel fiori y estamos escuchando ya no se trata de ti de francisco valenzuela elsa y elmar tenemos aquí a jordan scroogs no sé si pronuncie bien tu nombre digo scroogs o scroogs como quieres decir pero yo digo scroogs scroogs ok me gusta me gusta así ella es directora de new star for women o del nuevo comienzo para las mujeres en SUNY Alistair una universidad local que están ofreciendo clases este verano y quiero saber un poquito más cuánto cuesta cuántas mujeres van a aceptar qué edad hay que tener para participar contame es todo todo para las mujeres que están en la programa son están gratis entonces nuestra meta es dar a esas mujeres una oportunidad hacer algo diferente y estamos buscando para mujeres que tienen sueños que no puedan realizar porque ellas no tienen los recursos y nosotros queremos caminar con ellas y hacer algo diferente y si ellos necesitan ayuda con cuidado de los niños o una computadora o clases de computadoras o qué más transportación nosotros tenemos los recursos que necesitamos y queremos apoyar ellas estudiar para mejorar las vidas hay que tener cierto nivel de ingreso para poder acceder dijiste que la gente de bajos recursos hay un número que dice ok si ganas más de esto no puedes acceder a este programa la realidad es más alta que los otros recursos en nuestra comunidad por ejemplo nosotros tenemos algo en los Estados Unidos se llama el nivel pobreza federal y nivel pobreza del estado y estos son muy 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 bajos es como muy pobre muy pobre yo pienso para una persona es menos de menos de 15,000 a year 15,000 dólares al año ya es muy bajo pero hay hay una una herramienta de Ulster County or it's United Way de Ulster County que está buscando cuánto dinero necesitan en realidad tener una vida sin mucho estrés es tan importante lo que estás mencionando justamente el lunes teníamos acá nuestra columnista de economía que habló del salario mínimo y exactamente realmente qué quiere decir y para hasta cuánto se necesita entonces para la beca esta o para estos cursos necesitas tener un ingreso es más alto realmente es más alto es del ALICE es un nivel se llama ALICE el nivel ALICE y yo sé no sé exactamente que es el número por un individual pero por una familia de cuatro personas es casi 80 millones 80 mil 80 mil entonces es alto o sea si una familia de cuatro personas tiene un ingreso anual de 80 mil dólares o menos entonces puede calificar para tomar estas clases para un nuevo comienzo ¿qué tipo de clases dan? Hay clases de marketing de contabilidad de escribiendo escribiendo para empresas o sea claro escritura de negocios escritura de negocios hay un hay hay un internado con alguien en la comunidad que es un clase también que más y también mi trabajo es arreglar clases afuera de esas clases oficiales de la universidad sobre cómo necesitas vestirse para una oficina cómo encontrar recursos para salud mental cosas como esto que la realidad es nosotros necesitamos tener acceso a esos recursos si nosotros queremos estar seguros en nuestro trabajo y nuestras vidas también para qué cuál es el requisito para poder entrar a esta clase aparte del ingreso que me mencionaste necesitas tener una GED o high school equivalency o sea el diploma de secundaria sí y necesitas ser una mujer ok declarada mujer auto identificada como mujer sí y necesitas vivir en all-star county eso es todo eso es todo muy bien bueno ahora ya comenzaron con una clase me comentabas en la pausa que ya tienen la primera camada de estudiantes sí sí nosotros tenemos este año porque es el año nuevo de este programa nosotros tenemos 16 estudiantes y cuando yo tuve mi entrevista para esta posición con la universidad ellos me dijeron oh no te preocupes el primer año solo tenemos 12 12 mujeres en este programa queremos empezar despacio desarrollar muy bien pero la realidad es hay una gran necesidad sí y hay muchas mujeres que son muy calificadas y no podemos decir no el segundo año el tercer año nosotros estamos preparando por 24 cuando empiezan las clases que la gente se puede inscribir si hay alguien que está escuchando dice a mí me encantaría notarme aprender más cuándo empezaría la próxima clase y dónde nos podemos comunicar para aprender más de esto mira este año nosotros no podemos aceptar más personas pero si alguien tiene interés en este programa para el año próximo ellos pueden llamarme ahora y nosotros podemos poner un hold para una mujer que está calificada en la lista de espera y quizás alguien está en este momento terminando con su examen de GD y al escuchar esto dice ok ya tengo el paso siguiente para la universidad sí por favor llámame dame tu teléfono o cómo te contactamos mi número de teléfono de la escuela es 802 7177 845 ¿verdad? sí y ¿tenes un interno o este directo para ti? es directo qué bien qué bien bueno Cholan algo más que sería importante comentar yo estoy muy feliz conocer mujeres que quieren aprender y estoy también muy feliz que podemos ofrecer esta oportunidad a personas sin documentos también ok esto es algo que traes vos de tus trabajos anteriores contame un poquito qué hacías antes de estar aquí en Sunia todavía yo tengo una relación con la iglesia ¿cuál iglesia? St. James United Methodist y yo estuve la persona no sé exactamente un coordinador de justicia social para esta iglesia y yo hago todo en esta posición similar a lo que vas a hacer aquí porque vas a ayudar a unir a las mujeres con ciertos recursos como dijiste transporte por supuesto por ejemplo ayer yo pasé la mitad de un día hablando con una mujer que está en el programa que necesita ayuda con transportación comida cuidado por un niño y porque yo tuve este trabajo en el pasado yo sé que yo necesito llamar para recoger los recursos tenés ya una muy buena idea estaba pensando este programa es nuevo en SUNY Alster pero hay programas similares en otros lugares que han tenido éxito todavía no sé yo he buscado poquito por la red porque yo quiero aprender si hay algo similar porque es muy importante si hay algo yo puedo aprender como hacen cosas y si hay algo yo puedo aprender de ellos pero yo pienso que esa es una oportunidad muy única totalmente totalmente bueno Jordan Scrox si alguien está está bien no te preocupes me cambié el nombre tres veces 845 802 7177 el teléfono para todas las mujeres interesadas en aprender sobre esto y tal vez no califican para este programa pero la universidad tiene otros cursos también que sí también y si hay otros tipos de becas y si nosotros tenemos una entrevista y decide que algo diferente está mejor nosotros podemos ayudar haciendo esto también en la universidad fantástico muchísimas gracias gracias mariel hasta pronto tiene tiene usted alguna pregunta sobre un asunto de inmigración llame a la línea para los nuevos americanos del estado de nueva york conocida anteriormente como la línea informativa de inmigración del estado de nueva york está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 pm hora del este 1 800 5 6 6 7 6 3 6 dentro del estado de nueva york la línea de atención telefónica para nuevos americanos provee información general y referencias acerca de preguntas relacionadas con inmigración y otros servicios sociales disponibles para los inmigrantes las llamadas son anónimas y las conversaciones son confidenciales las llamadas pueden ser contestadas en diferentes idiomas esta línea de atención telefónica no está afiliada con el servicio de ciudadanía e inmigración de los estados unidos no ofrecemos consejos legales preguntas individuales sobre la elegibilidad para beneficios de inmigración son referidas a proveedores de servicios legales para consultas de tipo legal un proyecto de servicios comunitarios de caridades católicas de la arquidiócesis de nueva york oficina para nuevos americanos del estado de nueva york otra vez la línea 1 800 5 6 6 7 6 3 6 a veces cuando suena el teléfono es difícil diferenciar si es una llamada de alguien que usted conoce o si tan solo es otra estafa eso se debe a que los estafadores pueden usar la tecnología para falsear el nombre o el número que aparece en su identificador de llamadas aunque el identificador de llamadas aparezca un número de teléfono local podría ser un estafador que está llamando desde cualquier lugar del mundo la buena noticia es que usted puede bloquear estas llamadas con aplicaciones móviles servicios de internet y dispositivos de bloqueo de llamadas lea comentarios de expertos o hable con su compañía telefónica para obtener recomendaciones para su teléfono celular o la línea fija de su casa y siempre reporte las llamadas indeseadas a la FTC díganos el número que aparece en su identificador de llamadas y cualquier otro número de teléfono al que le hayan dicho que llame todos los días la FTC publica estos números para ayudar a las compañías que están trabajando para bloquear las llamadas indeseadas sus quejas también ayudan a la FTC y otras autoridades a cargo del cumplimiento de la ley que persiguen a los estafadores que están detrás de estas llamadas aprenda más sobre cómo bloquear las llamadas y cómo reportarlas en ftc.gov barra diagonal llamadas indeseadas soy toda oídos con la psicóloga selena pipman qué emocionante primera columna de la psicóloga selena pipman primera columna oficial porque acá la tuvimos de invitada y ha sido fantástica así que como columnista no sé qué más decir estoy muy feliz estamos escuchando rap de luz de muchas maneras soy mariel fiori y bienvenida selena gracias mariel por tenerme aquí me alegra mucho estar aquí porque de alguna forma quiero contribuir y abrir el micrófono para los padres para que puedan traer sus preocupaciones tal cual justamente el tema de hoy es las preocupaciones de los padres de adolescentes qué tenés para decirnos de eso wow es casi casi que quería empezar por una tira cómica como la vez pasada que empecé con la tira cómica de una caricatura argentina que se llamaba Mafalda y lo voy a describir porque los oyentes no lo ven y tiene que ver con que la madre de Mafalda le dice le da una orden y ella dice pero ¿por qué tengo que hacerlo? ¿por qué te lo ordeno? porque soy tu madre pero si es cuestión de títulos yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día ¿o no? muy bueno muy bueno creo que los primeros desafíos que encuentran los padres en la adolescencia es la protesta ¿no es cierto? vamos a dar un poquito la definición de adolescencia que tiene que ver con es una etapa intermedia entre la niñez y la adultez es decir tanto los padres como los niños pasan por una vivencia nueva es algo que no estamos acostumbrados desde el punto de vista de los padres los padres cuando son los niños son pequeños somos héroes ¿no es cierto? somos superhéroes para los niños y de pronto la adolescencia trae toda una serie de cuestionamientos a la autoridad ya no somos héroes caemos y pasan a ser reemplazados por un grupo social por los por los niños digo por los amigos entonces claro los padres sufren una pérdida también ¿no es cierto? los niños sufren la pérdida de la inocencia salen caracteres secundarios al principio durante la pubertad que tiene que ver con la aparición de los senos en las niñas el vello púbico ¿no es cierto? empiezan las hormonas a actuar en los niños entre los 11 10 es decir cada vez a veces aparecen rasgos secundarios más tempranos pero digamos que si tuviéramos que usar una edad sería entre los 11 y 12 empiezan a aparecer estos rasgos sexuales secundarios que tiene que ver en los varones con el crecimiento o el desarrollo más de los testículos del pene etcétera etcétera y de a poco van apareciendo los granitos el acné etcétera el olor el no deseo de bañarse etcétera me pareció muy interesante lo que acabas de decir porque sí obviamente que hay un cambio físico en los niños que se ve ¿no? es visible por otro lado la adolescencia no solamente la pasan los niños los jóvenes o los adolescentes sino los papás esa es la parte que casi nunca estamos pensando que ese es un cambio también para nosotros claro porque imagínate tus hijos te veían y decían mamá mamá y te tenían arriba y ahora caes entonces a veces caes del pedestal caes del pedestal exactamente entonces ¿qué pasa? esta pérdida esta separación a veces es es vivenciada por los padres a veces con cierto como con pesadumbre y a veces cuando los niños se van alejando a veces los padres reaccionan con cierta intensidad ¿no es cierto? y ahí es donde tenemos que tener cuidado es decir ¿cómo vamos a usar las palabras o qué vamos a decir? pueden abrir puertas o pueden cerrar puertas sabemos que a veces vamos a hablar un poco también del tema de la tecnología ¿no? y de los teléfonos hablando de tecnología nosotros tenemos una página un número de whatsapp que es el 845-901-4012 y le preguntamos a los papás toda esta semana qué preocupaciones qué te preocupa de tus hijos adolescentes y tenemos un testimonio que se relaciona con lo que acabas de mencionar hola buenos días soy Gloria Martínez trabajo en la panadería de Dyson's Bakery y tengo tengo tres hijas pero la última tiene va a cumplir 18 so a mí lo que me preocupa es que la tecnología las tiene muy están muy metidos en el celular es una preocupación grande para mí porque hay mucha juventud de ahora que no quieren salir hacer otras actividades afuera y también aquí en Kingston a veces no hay muchas actividades de eso esa es mi preocupación gracias que tenga un buen día bueno ¿cómo se llama la mamá? Gloria Gloria lo que está expresando Gloria obviamente tiene que ver con el tema del vínculo también porque está diciendo cuando estoy trabajando cuando estoy no sé qué está pasando no sé cómo cómo pierdo un poco el control de mis hijos es importante notar que los padres que somos de otras épocas ¿no es cierto? ¿cómo nos relacionábamos con nuestros pares? primero si vivías en una ciudad y tenías acceso al teléfono podías pasar horas en el teléfono ¿no es cierto? la otra podías ir a confiterías y cafés y pasar horas en el café o en las plazas en las esquinas compartiendo con los amigos hablando de aquel muchachito que era tan buen mozo ¿qué pasa? hoy día nuestros hijos realmente reemplazaron ese tipo de interacción por el teléfono pero la realidad es que los padres también hablaban mucho pero de otra modalidad entonces tenemos que empezar a aceptar que la forma en cual los muchachos se comunican entre ellos es a través de los teléfonos o sea que hay que aceptar hay una realidad entiendo lo que dice Gloria porque todo es cuestión de equilibrio ¿no? de balance cuánto la cantidad y en este y aparte lo que quiere invitar a los padres es como dicen los yoguis imaginarse que los ojos vuelven hacia dan vuelta hacia adentro la mirada vuelve hacia adentro y que pongan una mano en el corazón y que ellos mismos evalúen cómo ellos se relacionan con el teléfono en cuántas redes sociales están cuántos grupos de whatsapp vos lo podrás saber cuántos grupos de whatsapp están cuántas veces los niños quieren hablar con ellos y les ponen una mano y les dicen espera estoy en el teléfono entonces este tipo de cosas son primero y principal antes de expresar la preocupación los padres quiero invitarlos a que se observen ellos mismos en el uso de la tecnología del uso del teléfono porque es lógico que los padres quieren mantener la conexión con sus países de orígenes y capaz que están en muchos grupos con los primos con los tíos con los hermanos y también lo usan entonces ahora esa es la primera invitación el ejemplo ¿no es cierto? porque nos copiamos ¿no? lo que hace el mono hace la mona exacto entonces lo primero me invito papá, mamá miren cómo usan el teléfono ustedes ¿ok? esta es la primera la otra que obviamente estamos este tratando de ver que en este momento de la adolescencia hay que contemporizar y aceptar el crecimiento de los niños y cómo nos vamos a comunicar con ellos y expresar nuestras preocupaciones es fundamental podemos decir ¡ay! pero estás pasando todo el tiempo en el teléfono o podemos acercarnos y decir corazón hija mía te extraño hace mucho que no veo tu cara podríamos compartir un momento juntos podríamos dale te invito a hacer las manos te invito a tomar un café acompáñame a tal lugar es un proceso creativo continuo el hecho de poder comunicarse con los muchachos diría que no usen el reproche continuamente el reproche la crítica podemos caemos tan rápido en el reproche en el reproche sí y también el reproche reemplaza el dolor que sentimos por las pérdidas muchas veces entonces cuando nosotros experimentamos dicen que es la velocidad de la luz ¿no es cierto? nosotros estamos reaccionamos rápido cuando nos sentimos no escuchados ignorados invisibles eso produce un dolor un dolor psíquico un dolor emocional y muchas veces la rabia y la rabia va a ser que uno pueda decir cosas como burlas amenazas acusar críticas dar conferencias hablar grandes discursos y los chicos eso no lo pueden absorber realmente se vuelven un poco sordos y empiezan a dar vuelta los ojos y decir no seas pesado papá o mamá así que ¿cómo vamos a entrar? ¿cuál es la puerta de entrada? es fundamental y también es importante darse cuenta del sufrimiento que nosotros podemos sentir al no podernos comunicar y tal vez mostrarse humanos y vulnerables con nuestros hijos es importante bueno hablando del reproche eso está muy conectado con la culpa exacto con la culpa y yo quiero también decir que muchos padres que han venido a través de diferentes sistemas ya sea por la frontera o por por avión o por como turista no importa lo que es importante es que muchos en los países latinos de origen a veces la juventud ha sido forzada a acceder a la adultez mucho más rápido que en este país por suerte en este país los niños pueden acceder a una niñez más larga ¿no es cierto? y a una adolescencia capaz que nuestros que los papás tuvieron que cuidar a los hermanitos más pequeños pasaron por traumas fueron padres jóvenes y es muy importante el uso de las palabras y no crear culpa como por ejemplo tenés suerte de que tú no tienes que trabajar y yo a tu edad estaba haciendo tal cosa pero lo más importante tenemos que reconocer que por suerte ellos no tienen que trabajar tan temprano y pueden tener una verdadera niñez y un desarrollo así que también el uso de las palabras es fundamental por ejemplo sabemos que las niñas aquí se quieren vestir con shorts con ropas que a veces para los padres pueden ser un poco provocativas y qué palabras vamos a decir también cómo vamos a decirles me preocupa que pronto te pongas esta ropa pero sé sé validar que es una importante palabra validar sé que aquí las niñas o los jóvenes las jóvenes se ponen ropas lo único que en la conversación diaria es inculcar digamos inculcar a las hijas la conciencia de cuidarse ¿no es cierto? es decir por ejemplo si tus amigos son tus amigos te quieren pero a su vez van a querer el bien tuyo ¿no es cierto? entonces es importante recalcar porque es cuestión de como dicen los argentinos machacar machacar la cosa machacar conceptos positivos estamos hablando con la psicóloga Selena Pittman nueva columna aquí en La Voz soy toda oídos si quieren hacer una consulta pueden llamarnos aquí estamos hablando de padres preocupaciones de padres de adolescentes 845-331-1490 es el teléfono o nos pueden mandar un mensajito aquí al whatsapp 845-901-4012 vamos a una breve pausa y volvemos hola soy Anita Campion por 500 años las naciones de la Nahuac ahora llamada Mesoamérica perdieron la memoria del desarrollo alcanzado por sus antepasados lo que ahora los turistas visitan como ruinas arqueológicas son una pequeña muestra del elevado nivel de conocimiento de los antepasados tal como la arquitectura las ciencias naturales nuestro calendario nuestra filosofía nuestra poesía y nuestras leyes ha llegado el momento de recobrar nuestra vida sustentable basada en el respeto mutuo la autosuficiencia y el orgullo de contribuir con el ejemplo a las relaciones familiares y comunitarias Radio Kingston la revista La Voz y La Voz con Mariel Fiori patrocinan en la biblioteca de Kingston los 4 sábados de julio de 2 a 4 de la tarde el taller La Cultura Cura con la señora Anita Campion promotora cultural de la Ciudad de México habrá cuidado de niños gratuito lo único que tienes que hacer es registrarte por teléfono al 845 407 1730 los esperamos tienes que decir al respecto Celina si creo que lo que quería enfatizar no es cierto es que el periodo de la adolescencia es un periodo de desarrollo de que aparece entre la niñez y la adultez donde aparecen muchas cosas tantos cambios físicos como cambios emocionales cognitivos etcétera etcétera entonces y esto va a estar directamente relacionado con cambios de conducta que los padres van a a vivenciar y van a y tienen que tener paciencia entonces hay conductas normales y conductas no normales dame un ejemplo de ambas ok lo normal por supuesto tiene que ver con esta curiosidad sexual con acercarse a los amigos con estar mucho tiempo en el teléfono con cuestionar y protestar y a la autoridad este curiosidad sexual etcétera ahora si nosotros notamos que nuestros hijos de pronto se quedan demasiado tiempo en la cama y no quieren bañarse no quieren salir a la calle lloran mucho este no quieren comer los vemos con ojos vidriosos que pueden ser indicadores de llanto de llanto o si no de también de usar sustancias ¿no es cierto? drogadicción etcétera si tenemos que acudir y pedir ayuda ok y en en esta zona está Family of Woodstock ¿no es cierto? que después en todo caso te voy a pasar los teléfonos también está Astor for Family and Children's Services que están en Rheinbach y también están en diferentes en Poughkeepsie y también tenemos en Kingston Spectrum Spectrum Behavioral Health creemos que tenemos servicios en esas organizaciones sé que hay en Woodstock hay servicios con Case Managers o sea casos de que pueden ayudar a las familias en español le mando un saludo a Mariano que nos está escuchando y dice que a nuestros hijos adolescentes hay que inculcarles el deporte y la lectura menos celular menos tecnología la ludoterapia sí estoy de acuerdo la ludoterapia tiene que ver con el juego pero estamos hablando hay padres que tienen más disponibilidad de tiempo que otros esa es la realidad entonces tenemos que ser realistas de que hay que utilizar en los tiempos por lo menos la calidad del tiempo que le podemos otorgar ahí esos esos momentos son cruciales por eso cómo se van a utilizar esos tiempos cómo vamos a conversar con nuestros hijos y cómo vamos a usar con respecto a lo de los teléfonos un poco vamos a usar esta metáfora de la bandera blanca de buscar lugar del espacio neutral ¿no es cierto? cómo vamos a llegar a por ejemplo a decir bueno hace mucho no te veo te extraño necesito vamos a encontrar y crear reglas que puedan funcionar como por ejemplo comemos todos juntos o comemos cada cual en frente de la televisión en diferentes horarios entonces estas son cosas que sí podemos controlar cómo vamos a comer cómo vamos a cocinar y qué hacemos en esos momentos con el teléfono bueno hablando de tecnología y preocupaciones de padres tenemos otro otro testimonio de otra mamá que también tiene sus preocupaciones a ver qué nos va a decir hola mi nombre es Tania López y soy residente de la ciudad de Kingston tengo un hijo de 18 años y una hija de 14 a mí me preocupa estar bien informada de quiénes son sus amistades y por supuesto dónde van por eso procuro tener una comunicación constante con ellos acerca de su educación vicios etcétera ya que a esta edad los jóvenes son susceptibles a tener malas influencias y tomar decisiones erróneas que afecten a su vida así que mi preocupación es estar muy al pendiente de ellos como toda madre también me preocupa que no pierda nuestros valores hispanos y que no se avergüencen de hablar español y sentirse orgullosos de nuestras raíces bueno las preocupaciones de esta oyente son muy legítimas ella está diciendo estoy preocupada por la salud por el bienestar de mis hijos ahora nuevamente la forma con la cual vamos a tratar de tratar de inculcar estas ideas que son perfectamente coherentes muchas veces los padres tienden a dar conferencias o sentarse enfrente de los niños y decirles todas las cosas negativas que pueden pasar y creo que es fundamental tratar de relacionarse con ellos desde lo positivo ¿no es cierto? desde no solamente desde darle todo un speech de lo que puede pasar sino mostrarse como ellos los papás quieren todavía participar en la vida de ellos y buscar una entrada ¿no es cierto? por ejemplo la mamá dice me gustaría saber cómo la mamá se relaciona con ellos acerca de las amistades porque muchas veces los papás pueden decir no me gustan los amigos que tenés ¿no es cierto? y ahí entramos en el criticismo a crear brechas a crear distancia también podemos acercarnos y decir mira por más que estás creciendo y es parte de la etapa que te está separando de mí o de nosotros como papás nosotros todavía somos tus papás y queremos mantener cierta aunque te pese por el momento o en tu cabeza te pese un poco todavía queremos mantener nuestro contacto contigo y quisiera y quisiera poder tratar de conectarme no quisiera que me des una entrada quisiera poder perdón de pronto me entraron otras ideas en la cabeza quisiera acá el tema que quiero recalcar es no dar conferencias porque los niños no tienen paciencia para escuchar conferencias largas lecturers no si totalmente o sermones como quien diría sermones sermones recién mencionaste recién mencionaste una línea de ayuda en caso de que realmente haya problemas se puede llamar a family of woodstock el teléfono es el 845 331 7080 si bueno algo que me gustaría porque nos queda muy poquito tiempo y me gustaría que me dijeras ok éramos el héroe ya no somos el héroe se acabó con la adolescencia ya para nuestros hijos no somos más el héroe nunca más no no es así lo que quiero decir el segmento empezó con una con una música no es cierto que dice color esperanza y que las cosas pasan entonces es muy importante pensar que como es un proceso es una etapa es temporario no dura para siempre bien uff no dura para siempre cómo nos vamos a relacionar vuelvo a inculcar capaz que peso un poco de ser repetitiva es verdad pero cómo vamos a inculcar nuestro nuestro deseo de relación es fundamental es importante reconocer que los papás sufren un poquito la pérdida de estos niños pero lo que la pérdida digamos del vínculo temporariamente la sensación de que ya no somos esos héroes pero lo que sí les quiero decir a los papás papá mamá en mi opinión ustedes son héroes ustedes han dejado su país atrás han cruzado de cualquier forma a este país para lograr un futuro mejor para sus familias para poder trabajar tremendamente para poder darle un futuro para que sus hijos se puedan superar así que por favor agarren una mano la mano derecha y pónganse la mano sobre el hombro y dense una pulmón una palmadita y díganse estoy haciendo un buen trabajo no son invisibles por ahí temporariamente somos un poco invisibles a los ojos de los muchachos durante un tiempo y es muy importante que durante ese momento de que nos sentimos invisibles no reaccionemos con enojo con excesivo criticismo con excesivo control y toleremos un poco este distanciamiento y tratemos de usar el arte de la comunicación para poder acercarnos a nuestros hijos chan chan muchísimas gracias Selena buenísimos los consejos creo que este es uno de esos programas que hay que volver a escuchar y volver a escuchar porque información muy útil y necesaria y nos vemos en un mes vale gracias hola soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana para más información síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley el banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos cómo entender el sistema de puntuación de crédito protección de identidad cómo obtener una hipoteca y más aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com el Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC C